¡Cumbia! ¡Unas palmas arriba! ¡Baila esferfa! ¡Baila esferfa! ¡Cumbia! ¡Baila esferfa! Si lo ves no le des de tu amor, porque el tera va a querer un bachán Ten cuidado, no le pases el vaso, porque le pinta el box y frasión Si lo ves no le des de tu amor, porque te va a querer bachar Ten cuidado, no le pases el vaso, porque le pinta el box y frasión Fíjate que la tierra se rompe ya que ya puede abrir Cuidado porque el reto va a querer armar eso Fíjate que la tierra se rompe ya que ya puede abrir Cuidado porque el reto va a querer armar el ring Va a querer armar el ring Va a querer armar el ring V Soco Tata! ¡Suscríbete!